Hola, desde hace un tiempo Microsoft ha anunciado que Internet Explorer deja de existir y lo ha sustituido por el navegador Edge, que es una versión de Chrome, que funciona bastante bien. Tiene todas las ventajas de Chrome y ciertas otras cosas que son muy interesantes, como poder poner las pestañas de modo vertical y otras cosas muy interesantes. Pero, desgraciadamente, ciertos sectores necesitan todavía usar Internet Explorer. Espero que no para navegar, porque es muy inseguro, pero sí que hay ciertas cosas de la administración o temas legales que necesitan usar Internet Explorer, porque la administración española, desgraciadamente, no se ha puesto al día todavía con ese tema y todavía tiene recursos que necesitan usar Internet Explorer. Entonces, el otro día un cliente del ramo legal nos decía, oye, mira, intento abrir Internet Explorer, se me abre todo el rato Edge y necesito, por temas laborales, usar Internet Explorer. Bueno, pues vamos a enseñaros cómo se consigue esto. Lo que hay que hacer es, veréis que si ahora intento abrir Internet Explorer, he emulado el caso que le pasaba al cliente, hace un intento y luego abre Edge directamente. ¿Vale? Bueno, pues, ¿por qué es esto? Vamos a irnos a, en Edge, aquí a los puntitos y al apartado de configuración. Y en navegador predeterminado, donde pone permitir que Internet Explorer abra sitios en Microsoft Edge, veréis que está puesto siempre. Esto quiere decir que siempre que intentes abrir Internet Explorer, va a abrir Edge, por defecto. Vale. Tenéis que cambiarlo a solo sitios no compatibles o a nunca. ¿Vale? Lo que os interese. Cualquiera de las dos opciones os permite abrir Internet Explorer, como veréis. ¿Vale? Entonces, la única diferencia es que nunca lo abrirá, si tenéis definido, con Internet Explorer. Ya os digo que para navegar no debería ser así. Y solo sitios no compatibles, si intentáis navegar con Internet Explorer, abrirá Edge, salvo los sitios no compatibles. ¿Vale? Bueno, yo lo voy a poner en solo sitios no compatibles. Para demostraroslo, lo cierro. Yo no uso Internet Explorer para navegar. Vale. Entonces, ahora si intento abrir Internet Explorer, veréis que ya me deja abrirlo sin ningún problema, porque ha sido el programa que yo he querido abrir. ¿Veis? Y ya se puede usar para lo que necesitemos. ¿Vale? Y Edge también podría abrirlo si me interesa. Nos los enlaza y los considera ahora dos programas separados. ¿Vale? Ok. De nuevo, de esta manera podéis conseguir hacer las gestiones laborales que necesitéis con Internet Explorer y luego no usarlo para navegar. Y esperemos que la administración española se ponga al día y empiece a cambiar, porque esto lleva muchísimo tiempo de retraso con este tema de los navegadores y ya debería hacer que se pudiera usar en navegadores más o menos modernos como Firefox, Chrome o Edge. Espero que os haya servido. Gracias. Gracias. Gracias.